En América Latina, hay un país en América del Sur en donde la gente respira, vive y camina por la carne. De hecho, aman tanto la carne que se encuentran en el puesto número 4 de países donde se consume más carne en el mundo. Y en América Latina se ubica en el puesto número 1, con un consumo de 38,15 kilogramos al año de carne de res. Los argentinos aman tanto la carne que se podría decir que no comerla sería casi un pecado. Sobre todo la roja, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, comen un 75% más de carnes rojas de lo que se recomienda. Pero, ¿por qué los argentinos adoran tanto la carne? Muchos afirman que esto se debe a los gauchos, que básicamente eran los vaqueros de América del Sur, y se dedicaban en gran medida al rastreo de ganado perdido y a la protección personal de sus clientes. El asado, que básicamente forma parte de la imagen cultural de Argentina, viene de la cultura gaucha, ya que estos se veían en la necesidad de cocinar la carne de sus animales inmediatamente, ya que no contaban con métodos para preservarla debido a su estilo de vida cuasi nómada. Cuando las vacas aún corrían libres por las praderas, los gauchos las cazaban y asaban. El país suramericano, Argentina, es el quinto productor y el cuarto exportador mundial de carne vacuna. Del total de la carne que se produce Argentina, el 70% se consume localmente. Si bien el consumo interno viene cayendo hace rato, el argentino por un tema cultural se resiste a dejar de consumir carne y convalida los precios. Estas fueron las palabras de F. Diego Ponti, analista de mercados ganaderos de la consultora Azeta Group. No es poco común que los políticos en Argentina hagan campañas políticas girando en torno al consumo de carne. Una de las frases de campaña del presidente actual era, Volvamos al asado. No cabe duda que los argentinos adoran la carne. Hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Darío Report.